De Israel, nacido en Moscú, saben que hay muchos patinadores de origen ruso que están compitiendo por Israel. Este es su cuarto europeo, es la primera vez que se mete en la final. El año pasado se quedó a un puesto, vigésimo quinto, y ahora está en la decimoctada posición. 23 años, posibilidad de oro, entrena en Sochi y en Moscú. Arranca con un triple axel doble toe loop. ¡Voy! 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 El pensamiento es pobre, pero saca los saltos adelante! Esto era un triple flip, se ha quedado abierto y lo ha hecho simple. ¡Voy! 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 tripleto loop doble axel secuencia en doble axel o cambio de estilo tan radical, el que hemos visto en Konstantin Menshov, el ruso, y el que vemos en Maxim Shippov de Israel mucho más tranquilo, una muchaca aún batalladora, como es la guerra de las galaxias pero más tranquilo, el deslizamiento, fíjense, comparen con otros patinadores que van tomando la velocidad, hacen el salto y tienen unos metros de deslizamiento como él hace el salto y se queda como clavado en el mismo punto la dificultad que tiene luego encadenar el segundo salto, porque ese segundo salto es muy complejo hacerlo cuando no se tiene la fuerza de la velocidad 23 años tiene el año pasado, como le decía, 25º y ahora, pues luchando, pues, 10 puestos menos de media un año pasado, pues, ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Vladimir Kotin, al que tienen a la izquierda. A la derecha no es Elena Tchaikovsky. Está por ahí, pero no está. Bueno, vamos a ver su nota. Su mejor puntuación de esta temporada, 98 puntos. Tiene 104, la mejora, 55 en técnica, la presentación algo más baja, 48, un poquito más pobre. Técnicamente está muy bien, es un buen patinador. Se va a la octava posición y acaba con la mejor marca de la temporada, 158 puntos. Se va a la octava posición.